¿Cómo estás, Laura? Muy bien, muy bien. ¿Tienes más por aquí por los cuales? Sí, 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 y por aquí andamos. Bueno, entre vías. ¿Por qué puede ser mi serie favorita? De verdad, qué bueno, me alegro muchísimo. ¿Cómo es ya para ti interpretar a Gladys temporada tras temporada y ver el éxito que tiene esta serie? Hola, ¿qué tal? Pues la verdad que ha sido una sorpresa y un regalo maravilloso. Inicialmente no pensaba, bueno, uno nunca sabe cómo le va a ir a una serie. O sea, es una sorpresa, es un misterio. Y ha sido tan bonito el camino, ha sido tan lindo todo lo que he recibido, las personas que se me acercan a decirme cada cosa linda, que la verdad es que, bueno, me sigue sorprendiendo a día de hoy, después de tres temporadas y estamos terminando la cuarta. O sea, que un regalo. Para eso es corazón. Total, es el corazón y la gente se acerca a saludarme con un cariño, que, bueno, están saludando a Gladys, ¿no a mí? ¡Ay, Gladys! Con una emoción que ahí yo digo, guau, esto, qué bonito, qué bonito de eso. Para eso trabajamos. La gente de verdad, creo que ha sido una serie muy popular, una serie que ha llegado mucho al gran público y ha sido preciosa, la verdad. Así que estoy feliz, súper feliz. ¿Y cómo te, a nivel personal, cómo te ha cambiado desde la primera temporada de Nice ahora que estáis acabando entrevillas, la cuarta temporada? Pues mira, ha sido para mi carrera un punto de giro maravilloso. Yo llevo trabajando 26 años, creo. Y he trabajado muchísimo en muchos sitios y en España también, ¿no? Pero esta serie ha significado una vuelta a España maravillosa. O sea, como una reafirmación y un momento mucho más maduro de mi carrera. Entonces, no, ha sido precioso. Y nada, ha cambiado que estoy aquí. Ya me instalé en Madrid de vuelta, que además es una ciudad que amo. Y espero que salgan muchas más cosas para poder quedarme. ¿Y la cuarta temporada se viene fuerte también? Fuerte, fuerte, fuerte. ¿Qué ganas de la cuarta temporada? Fuerte, fuerte. Muy bonita. ¿Cómo te más ganas de empezar la cuarta temporada? No, no, muy bien, muy bien. Ya estamos terminando la cuarta. Así que nada, ya queda poco. Vamos a ver cómo lo recibe el público. Te voy a decir, ¿cuál es tu película favorita de este 2023? Pues a ver si me gustó mucho Cinco Lobitos. Creo que es una de las que más me gustó. ¿Te has escuchado Spotify? Sí. ¿Has visto tu grab de este 2023? No, no lo he visto. ¿Cuál ha sido tu canción favorita de este año? ¿Ah? ¿Canción favorita? Es que yo escucho muchas cosas como, a veces me gusta una canción y la repito hasta la saciedad y escucho mucha música brasileña y bueno, tengo una lista así como de canciones que me van, no tengo una así top, la escucho por temporada, la escucho, la escucho, la escucho, la aprendo bien y luego cambio para otra. Pero hay una que se llama Siranda Prajanaína, es en portugués y es una belleza de canción y ahí parece que está en el top porque siempre me sale de primera, o sea que... ¿Qué le piensa el 2024? Bueno, salud primero, que sin eso no somos nada. Trabajo, mucho trabajito, cosas lindas en Madrid para poder quedarme y amor siempre, sin amor. Salud, ah bueno, dinero, trabajo y amor. Empleo, como me dijeron, no pidas trabajo porque trabajo, puede que pases trabajo, mejor que pidas empleo. Nada, muy bien, que salgan proyectos bonitos y seguir aquí, seguir, o sea que me dé la oportunidad la vida de seguir trabajando que es lo que me gusta. Y ahora me he dejado una pregunta para ti, ¿cuál es la comida que más vas a comer estas navidades? No tengo ningun... Turrones, turrones, bueno espero que no mucho porque hay que mantener la línea, no lo sé, no lo sé, la verdad es que no tengo nada de especial, pero seguramente turrones porque en España siempre, ¿sabes? Efectivamente. Siempre se comen los turrones en navidad y estos que son como, no me acuerdo nunca del nombre, que lo hacen como pequeñitos y dan como una vuelta... Mazapanes, Mazapanes también, Mazapanes. Hombre, a ver. Y ahora déjame una pregunta para el que venga detrás de ti. ¿De lo que yo quiera? Hay gente que directamente... No sé, ¿cuál es...? ¿Qué es esto? Ay, no sé, yo le pregunto, pero de cualquier cosa. Puede ser lo más raro. ¿Lo más loco del mundo? ¿Cuál es lo más loco del mundo? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste de felicidad? Sería terrible. Buena, ¿eh? Muy poca gente llora de felicidad. Pero bueno, eso... De hecho, he llorado pocas veces en mi vida. Bueno, pues ahí te la dejo. Estoy quedando a la de la hora. Venga. Mucha suerte con Entrevías. Gracias. Gracias.